Buenas tardes. Mi charla y la del doctor Asam supondrán un complemento importante. Quiero hacer tres apreciaciones, tres matizaciones esta mañana. El terrorismo internacional de inspiración islámica es muy complejo y esto es algo que nosotros lo entendemos como comunidad y lo tenemos que incorporar en nuestra política tanto nacional como extranjera, porque a veces no somos lo suficientemente conscientes. Tenemos mucho que aprender de la historia sobre cómo exacerbar las fracturas, cómo hacer que unos grupos luchen contra otros. Hay muchos caminos para lograr estos, pero también tenemos que aplicar un planteamiento nuevo. Esto es el primer punto que quiero tratar. El segundo punto, Al Qaeda como movimiento está condenado a fracasar debido a sus incoherencias ideológicas. Estas incoherencias han producido que intenten conseguir algo que fundamentalmente no puede. Lo que quiero decir es que Al Qaeda cree en una ideología muy exclusivista. Su doctrina es dividir y fracturar el Islam, aunque están intentando crear un movimiento global que es inclusivista, que lo abraza todo. Y esto es una dicotomía que no puede encajar. No se puede crear un movimiento global inclusivo basado en una doctrina exclusivista. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto que quiero tratar hoy es que este va a ser un proceso muy doloroso para todo el mundo. Llegar a un punto en el que Al Qaeda y el terrorismo internacional se debiliten por fin de manera significativa. Creemos que a la hora de medir si estamos perdiendo o estamos ganando es saber si ellos tienen más capacidades de causar daño, si tienen armas más sofisticadas en más lugares. Y eso es cierto. Y gracias a la Internet y las nuevas tecnologías de información en la comunicación, Al Qaeda se está adaptando mejor. Es una organización más preparada, más agresiva. Y esto es un gran problema para todos nosotros. Voy a empezar con una breve historia, una breve anécdota. En los años 90 en Arabia Saudí había un grupo, un jeque salafista y que no era fan de Estados Unidos, por así decirlo, ni de la cultura occidental. Pero tampoco era un gran alabador del gobierno saudí. Por eso religiosamente era muy conservador y ábdico. Quería derrocar al gobierno saudí, pero a medio plazo tenía que tolerarlo. Religiosamente era moderado, pero aún así representaba algo con lo que el gobierno podía colaborar. Era tolerante y tampoco era demasiado violento respecto a la cultura occidental. Así que tuvo éxito a la hora de atraer a los jóvenes en Arabia Saudí y llevárselos de la línea dura y llevárselos a su lado. Así creó una red de espías jóvenes que iban a informar a los yihadis de alta línea que estaban entrenando y también utilizaban las tecnologías de manera muy útil. Y creó un nuevo estilo y los islamistas estaban muy frustrados con este jeque. Así que lo que hicieron, el jefe Abu Taktada, que había hecho su carrera, se había formado en el Reino Unido, reclutando allí miembros, escribió un libro donde discutió los problemas con el jeque Madhoy Moré una y otra vez. Y esta lección se había olvidado durante una década. No se había hablado sobre esto. Y West Point escribió un artículo en 2006 y allí hablamos de la importancia de Madhoy y cómo era relevante. Hay muchos grupos salafistas que tienen los mismos credenciales. Están cerca, próximos, pero no tanto. Al Qaeda les necesita, pero no replican, no abogan la violencia. Así que sugerimos que teníamos que aprender de estas lecciones porque nos ayudaría mucho. Así que pensamos que esto iba a ser muy interesante. Y hasta que Sahuahara hizo un vídeo gritándonos por plantear esto al mundo, estaba muy molesto de que recordáramos que el movimiento global podía ser algo muy peligroso. Así que hubo un debate muy amplio en los foros de Internet sobre Maholi y dijimos que era una de las peores amenazas. Esto es muy doloroso para todos, pero tenía gente que estaba cerca, pero no tanto. Eso es algo que... Existen divisiones internas en el seno de Al Qaeda que se pueden aprovechar para minarles cada vez más. La solución no tiene por qué venir de nosotros. La solución está ahí. Hay caminos para conseguir la victoria. Tenemos que aprovecharlos, hay que identificarlos, detectarlos. El problema en este caso es que la parte mala está en los detalles. Es decir, tenemos que entender este movimiento aplicando una perspectiva muy detallada. Si no, no podremos vencerlo, no podremos avanzar. Bien. Hay muchas cuestiones externas que dividen actualmente el movimiento que supone Al Qaeda. Y yo creo que son planteamientos importantes. Y lo que vamos a hablar luego de esto es un problema muy grande. El hecho de que maten musulmanes inocentes, a civiles inocentes. Al Qaeda está teniendo muchos problemas porque les está causando grandes fracasos entre sus seguidores. También intentan conseguir la ayuda de los intelectuales jóvenes, como por ejemplo Abu Yahya Alibia. Es un jeque libio joven. Es muy inteligente, muy listo y tiene grandes conocimientos religiosos. Cuando Abu Yahya Alibia ha defendido este concepto de la alta taras. Es decir, cuando Al Qaeda responda a estas quejas por el hecho de que matan a musulmanes civiles. Ellos dicen que a veces si estos musulmanes están situados en el lugar y en algún momento incorrecto tendrán que morir. O si están, por ejemplo, alojados en un hotel occidental. Esos musulmanes se les puede matar porque no están en el lugar adecuado. Pero esta historia no encaja bien. Están teniendo muchos problemas. Han aprendido estas elecciones en Siria en los 80. Deberían haberlo aprendido en los 90 en el norte de África y en muchos casos. Al Qaeda, como un movimiento global, entiende que eso es un problema. Pero aún así sigue matando a civiles inocentes. Y es algo que les va a causar muchos problemas. Pese a las aportaciones del jeque a Bujevi, etcétera, etcétera. Otro gran problema para Al Qaeda es el hecho de que existe una gran desconexión entre la retórica y su operativa. Esto es algo que el año pasado se creó un foro donde hubo un líder que pidió a sus seguidores que les hicieran preguntas. Hubo un foro. Esta persona es muy popular. Entre los seguidores del movimiento le mandaron cientos de preguntas sobre una serie de temas. Y si se analizan las preguntas con detalle, dicen... Usted dice que va a dar prioridad a la yihad en Palestina. ¿Por qué no se están destinando más recursos a esto? Usted dijo que va a abrir un nuevo frente en Egipto. No se ha hecho nada. Ustedes dicen que odian a los iraníes. ¿Por qué no bombardean las mezquitas allí? Ustedes dicen que hay unas prioridades retóricas para ustedes, pero no dedican recursos. No asignan las personas adecuadas. Y eso les plantea grandes problemas al movimiento de Al Qaeda en su dimensión global. Algunos dicen que es porque el liderazgo de Al Qaeda está defendiendo de boquilla esta situación complicada en Palestina. Otros dicen que son ineptos, no son capaces como organización. Tienen un gran debilitamiento y no tienen la capacidad de asignar recursos. Así que voy a dar una lista en Palestina sobre las cuestiones palestinas. Al Qaeda está luchando contra un muro. No saben qué hacer con Hamas. Ven a Hamas como el único que está aportando recursos para defender el llamamiento y la causa de los palestinos. Tienen que tratar a Hamas con mucho cuidado. Les odian a Hamas porque tienen un sustrato musulmán, pero se quieren involucrar en la política. Siguen la doctrina del Yahir, es decir, la unidad de Dios. Cuando te metes en política, esa unidad de Dios se aplica a los humanos. Y para Al Qaeda eso es totalmente inaceptable. Hamas quiere participar en las elecciones democráticas, quieren que haya líderes que lleguen al poder. Y Al Qaeda está contra ellos ideológicamente, pero al mismo tiempo son muy importantes porque proporcionan bienes y servicios al pueblo. Así que no podemos, no pueden descontarlo, no pueden dejarlos de lado de manera agresiva. Así que lo que han hecho es dividir Hamas en dos partes. Y esto es un método muy, muy inteligente que Al Qaeda utiliza una y otra vez. Dice, Hamas son dos grupos. Tenemos el liderazgo que está corrupto, ideológicamente está desviado, está desacreditado. Y luego tenemos las personas que simplemente les guían en el camino inadecuado. Son los soldados de a pie de Hamas los que tienen que unirse a nuestras filas porque son los buenos y les vamos a mostrar el camino correcto. Así es como Al Qaeda está intentando salvar el problema de Hamas, pero le está dando muchos dolores de cabeza porque no lo entienden bien. Bien, el problema del Líbano. No saben si Al Qaeda debería ayudar a Fatah e Islam o no. Es algo que se han resistido a hacer. Joarri dice que como no quería dejarlos de lado, sería interesante que Al Qaeda reconociera que la aprobación de un movimiento causará más daños que beneficios. Su frente en Egipto ha sido totalmente casi aniquilado. Al Qaeda ha creado, ha nombrado a un nuevo comandante que fue asesinado antes de ello. No habían conseguido nada en Egipto. Siria. Esto es algo que está demandando el movimiento global, exigiendo que se hagan cosas en Siria. No se han hecho nada, no tienen recursos suficientes. Entonces, Pakistán, un gran dolor de cabeza para Al Qaeda. Históricamente, Al Qaeda, en la última década, ha creado su causa contra Pakistán en torno a Musharra como individuo. No han ido en contra de todo el país. Y eso es una cuestión importante porque Bin Laden ha llamado a Pakistán su segundo hogar. Y, a decir verdad, defendían que el liderazgo de Al Qaeda defendía la importancia de Pakistán ya en 2000. Eso es extraño porque Al Qaeda ahora rechaza las tendencias nacionalistas. Decían que el gobierno pakistaní era la única herramienta, la única arma que tenían contra India. Así que hemos visto un cambio. Ahora, con Musharra fuera, esta causa se desmembra porque habían creado toda su teoría sobre un hombre que ahora ya no está en el poder. Así que tienen que reconstruir todos sus argumentos. Y ahora vemos que Al Qaeda, por un lado, están intentando decir bien si apoyamos al ejército pakistaní, pero no su liderazgo, sus líderes. Apoyamos al pueblo pakistaní, pero no al gobierno. Estamos con vosotros, Pakistán, pero no estamos con otras partes importantes de Pakistán. Se ha creado una brecha importante. Y en realidad hay un vídeo actual de Al Qaeda donde hay unas citas interesantes que están intentando abrir la diplomacia de bajo nivel. Pueden estar ustedes en desacuerdo por mí, pero dicen que si Pakistán no estuvieran haciendo determinadas cosas, yo les apoyaría más. Si ellos estuvieran haciendo esto, yo les apoyaría más en esto o en lo otro. Y menciono 60 o 70 problemas a las que daba posibles soluciones. Pakistán ha cambiado su política en estas cuestiones. Quizás Al Qaeda, si cambiara de opinión, podría suavizar la relación. En Arabia Saudí, Al Qaeda no sabe qué hacer. Han lanzado una serie de ataques preventivos en 2003 contra su comandante operativo en Arabia Saudí. Fue asesinado rápidamente después de eso y Al Qaeda se diseminó sus acciones. Arabia Saudí es valioso ideológicamente por Osama Bin Laden. Tienen objetivos muy parroquianos, como ocurre con el régimen egipcio. Así que es importante darnos de cuenta que para los líderes de Al Qaeda estos son cuestiones globales. Hablan del movimiento yihadista, pero en última instancia el camino hacia el éxito pasa por Egipto, pasa por Arabia Saudí, y Yemen, Jordania, Siria, y también con Irak y con Afganistán hay que tener en cuenta para poder expandir su poder. Así que eso es una cuestión que Al Qaeda está considerando seriamente. Hay otras cuestiones importantes. No sé cómo voy de tiempo. ¿Voy bien? ¿Sí sigo hablando? Bien. Una de las cuestiones más importantes son las divisiones internas, no las divisiones internas, sino la cuestión en general. Si pensamos en Al Qaeda como un subgrupo del movimiento salafista, el gobierno salafista, el movimiento salafista es una lectura muy conservadora del Islam, que son un brote muy pequeño de esto. Tenemos dentro del movimiento salafista, hay una gran resistencia a Al Qaeda y esto lo hemos visto venir de lugares muy curiosos y espero que el siguiente ponente hable de esto. Como muchos de ustedes saben, Saeed Aman Sharif, se llama también doctor, ha publicado recientemente un libro donde se renuncia a la violencia, se renuncia a Al Qaeda y eso es muy importante, como ustedes sabrán, porque fue el mentor de Sawari, su jefe en los 90 y es autor de uno de los textos yihadistas más importantes que se hayan escrito en las últimas décadas. Y el hecho de que renuncie a este movimiento es algo muy importante. Y el patrón que utilizo para considerar la importancia de estas revisiones es el enfado que tiene Al Qaeda con esto. Siempre podemos fijar la vista en Al Qaeda para ver cuántos líderes protestan sobre esto. Sawahari publicó un libro, Abu Yajia hizo determinadas afirmaciones. Mohamed Aklema también ha hablado de esto. Todos los grandes pensadores del movimiento yihadista de todo el mundo protestaron contra este doctor. Algunos dijeron que fue torturado por los egipcios, otros dijeron que era simplemente que la seguridad egipcia utilizaba su nombre. Otros han dicho que ha sufrido un lavado de cerebro en los últimos años. Esto ha causado muchos problemas porque cuando tenemos un pensador tan importante que rechaza todo lo que están intentando crear Al Qaeda como movimiento, esto les crea grandes problemas ideológicos para el movimiento que supone Al Qaeda. Otro gran dolor de cabeza que les está causando es uno de los principales seguidores, ahora está contra ellos, un jeque que es un jeque salafista que fue parte de los movimientos de despertar iniciales y ha escrito una carta a Bin Laden donde dice hermanos, se ha desviado de nuestras lecciones, tienen que dejar de matar a musulmanes inocentes. Esto ha supuesto un gran problema para Al Qaeda. Bin Laden le citó a los 90 como el jeque entre los jeques, como uno de los mejores. Y ahora era un hombre muy respetado en muchas comunistas dentro del movimiento salafista. Y el hecho de que ataque a Al Qaeda y a Bin Laden de manera tan agresiva y tan pública ha supuesto un gran revés para el movimiento de Al Qaeda. Y esto está ligado al hecho de que Al Qaeda fundamentalmente está en lucha consigo misma, no sabe cómo jugar. Lo hemos visto esto históricamente, no sabe cómo crear ese movimiento global. Muchos de sus pensadores, Abba Musabat Ansari, ha estado abogando por esto en sus vídeos y en sus libros. La idea, la noción de crear un movimiento global. Pero como he dicho, al principio no se puede crear un movimiento global inclusivista basado en una doctrina exclusivista. Por ello, cuando analizamos el modo en que Osama Bin Laden y el jeque Shawahare han tratado las grandes figuras dentro del salafismo, uno de los jeques que es el hijo del movimiento salafista, él fue la fuente de todas las orientaciones intelectuales durante décadas. Por un lado, Sawahari, Bin Laden, dicen el jeque Bivash, ha sido el más grande jeque que ha vivido en el pasado, en un siglo más. Pero se equivocó por completo. Así que esa dicotomía les obliga a encontrar un equilibrio que es imposible. Tenemos dos grupos de apoyos que están en contra. Tenemos la línea dura, que es muy conservadora, y luego tenemos la comunidad islámica global, que no quiere matanzas de musulmanes inocentes, no quieren polarizaciones radicales, no quieren que se den estos problemas, pero también quieren que ese movimiento avanza. Es decir, Al-Qaeda avanza, va hacia adelante y hacia atrás, está entre esos dos grupos. Quieren seguir el libro de texto, digamos, del movimiento salafista, pero al mismo tiempo aliena a ese grupo de seguidores a los que necesitan. Es decir, como movimiento global, Al-Qaeda no sabe cómo actuar. Están al borde del abismo. Tenemos americanas que... Ellos dicen que Malcom X, si estuviera vivo, se hubiera unido a Al-Qaeda. Apoyan a la causa negra en Estados Unidos. Pero ahora, cuando han visto que Barack Obama ha llegado a la presidencia, ahora dicen que le critican violentamente, dicen que es lo peor que ha podido llegar. ¿Es tan malo como Bush o incluso peor? Es decir, dan unos bandazos ideológicos constantes. Parece que no saben qué hacer, no saben por dónde tirar. Y creo que Al-Qaeda está sufriendo mucho por esto. Se está atravesando un momento muy difícil, pero aún así tienen intelectuales muy brillantes que les pueden ayudar para mí. Y esto es un gran problema. Voy a terminar con mi charla, hablándoles muy brevemente de un último tema. Gracias a Internet, cada vez más personas tienen más oportunidades de contribuir, de dar sus contribuciones al movimiento global. Más que nunca antes. Tenemos toda una serie de estrategas, de comentadores. La gente está dando ideas constantemente gracias a estas nuevas herramientas. Las ideas son enormes, prolíficas. Ellos conocen la estrategia militar americana mucho mejor que los estrategas. Conocen nuestra historia, nuestra filosofía. Leen las noticias cada día. Saben perfectamente cuáles son nuestras fortalezas y nuestras vulnerabilidades. Cómo pueden atacar al sistema de lleno. Lo bueno para nosotros es que todavía hay una desconexión entre lo que saben y lo que hacen. No han encontrado una forma de salvar la brecha. La política no está bien informada por la estrategia. Cuando lleguen a esta conexión, el mundo tendrá mucho más problemas. Pero espero que podamos aniquilarlos antes de que se llegue a ese momento. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias.